Y existen pedidos para esclarecer las dos explosiones que se registraron durante los días de carnaval. Se realizaron misas por las personas que fallecieron y el ministro de gobierno Carlos Romero llegó a Toruro para conocer los avances de la investigación. Más detalles en este informe especial. A mediodía este lunes, comerciantes de la avenida 6 de agosto y la avenida del ejército participaron de una misa en homenaje a las víctimas de los dos atentados registrados durante los carnavales. Ellos expresaron su solidaridad y reclaman que las investigaciones de una vez concluyan y se presenten a los responsables de estos hechos que enlutaron a la ciudad de Oruro. A los familiares les hemos dicho que más se manifiesten, que haga una manifestación, que Oruro se salga adelante, que se haga respetar, pero aquí no hay ninguna justicia. A una semana de las dos explosiones y con tan solo un informe preliminar sobre las cargas utilizadas en los atentados, el ministro de gobierno Carlos Romero acudió al comando departamental para conocer los avances de las investigaciones. La reunión se realizó de forma reservada por más de dos horas. Posteriormente, la autoridad, como el exaministro del régimen interior José Luis Quiroga, salieron raudamente del recinto policial sin brindar declaraciones. Extraoficialmente se indicó que se convocará a una conferencia de prensa a las próximas horas para informar de los avances sobre estos dos casos que enlutaron a los orureños. Respecto a la inspección que se realizó el fin de semana en la calle Bacovic y la avenida del ejército, permitió a decir de la fiscalía determinar que la explosión del sábado no fue a consecuencia de una fuga de gas, sino al uso de hidrogel, explosivo que no requiere un temporizador para detonar y que tan solo puede activarse al estar expuesto a altas temperaturas, carga que fue introducida en el carrito donde una vendedora transportaba chicharrón. Algunos indicios residuos que se han utilizado y a partir de la experiencia del capitán, encargado, responsable de bomberos, quien ha referido que se trataría de una sustancia relacionada, como le digo, de hidrogel. Restan, indican en la fiscalía que bomberos amplía este informe sobre cómo se activaron estas dos cargas y se determina por parte de los investigadores de la fuerza anticrime a los responsables, porque a la fecha nadie reivindicó el doble atentado. Todo esto lleva a los sobrevivientes a reclamar justicia y pedir que estos hechos no queden en la impunidad. Ni siquiera creo que han tenido un poquito de valor de sentir lo que es exactamente ese momento, sentíamos nosotros.